Música Feliz Navidad Los quiero año de felicidad Música ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que está con nosotros en este avance informativo Le vamos a presentar La información estatal Música Instituto Electoral Veracruzano A favor de signar pacto de civilidad La consejera presidenta Carolina Viveros García Dijo que si los partidos Consideran firmar un acuerdo El IEP lo acepta de manera respetable Reportan bajas ventas en la Expo Nochebuena Los comerciantes señalan que en otras ocasiones Ya han visitado Veracruz Y consideró que ha sido el año Donde más bajas han estado las ventas Ayuntamientos y dependencias Se ponen parejos con el IBAI Entre quienes se vieron involucrados Se encontraba el exalcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Marquis Quien siempre negó información relacionada con su nómina Hasta enero estrenará el DIF Nuevas oficinas Juan Antonio Nemi DIF Explicó que ya giró instrucciones Para que las distintas áreas comiencen a empacar sus cosas Ratificaría el Congreso a integrantes De la Comisión de Periodistas El gobernador Javier Duarte de Ochoa Estableció que las personas propuestas Fueron seleccionadas en base al prestigio Desarrollo profesional Y aportaciones que han tenido A lo largo de su trayectoria En medios de difusión Eso es todo por el momento Yo le agradezco el favor de su atención Nos vemos más adelante En los espacios informativos De las 3 y de las 7 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pospero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.